¿Qué tal estáis? Ya a estas horas de la mañana tenemos que estar casi con el hambre canina, ¿no? Más o menos. Así que bueno, vamos a intentar en esta última parte que nos queda despejarnos un poco de la parte más esta de estar sentadas, de estar sentados y en cierto modo estar en esa escucha como muy tranquila, ¿no? Y vamos a intentar entrar en un momento, en un proceso de intercambio de ideas y para eso, de ideas, de experiencias, de opiniones, y para eso necesito un poquito de movimiento. Veis el panel que tenemos y voy a trabajar desde una especie de metáfora visual en la que estamos en un velero e iniciamos una aventura, ¿no? Algo que nos apetece, llegan las vacaciones o sencillamente llega ese momento en el que podemos hacer lo que nos apetece. Nuestro barco, que es el barco de ese emprendimiento social, ¿no? Va a recorrer un entorno, un mar, que sería el de la educación financiera. Entonces vamos a trabajar como con esas dos metáforas. Por un lado, nuestro barco es esa asignatura, esa actividad central que manejáis y que lleváis tiempo probando y si no, por lo menos intentando. Y el mar es ese medio, ¿no? Donde hay toda clase de situaciones. Unas veces son favorecedoras y otras veces lo que tenemos son obstáculos. Nuestro objetivo, en el fondo, es llegar a ese archipiélago, a esas islas donde están las experiencias, ¿no? O bien porque hay gente que ya lleva haciendo tiempo este viaje o bien porque lleva mucho tiempo allí y entonces vienen y nos cuentan. Pues podemos aprovechar esas cosas que nos pueden contar. El resto de personas, las que estamos en el barco, sabemos de navegar porque lleváis mucho tiempo, ¿no?, en esta historia. Habrá gente que lleve más tiempo en lo que sería la educación financiera y habrá gente que esté, pues, digamos, que su recorrido sea más reciente, pero seguro que tiene un recorrido, seguro que tenéis un recorrido. Entonces lo que vamos a intentar es mezclar todo eso. Para ello he traído aquí un montón de post-its y lo que necesito es que os levantéis, que cojáis post-its, que escribáis cosas, ¿no? Y que las situemos en este gran panel, ¿vale? ¿Qué es lo que hace que se mueva el barco? El viento. ¿Y qué es lo que hace que se mueva vuestra asignatura? ¿Cuál es vuestro impulso? Vuestras motivaciones, ¿no? Entiendo. Entonces, lo que vamos a intentar con el barco es intentar de alguna manera caracterizar, ¿no?, todo aquello que tiene que ver con esa asignatura o con ese trabajo que estáis haciendo de fondo. Lo que son vuestras motivaciones lo vamos a trabajar, por ejemplo, con flechas, ¿vale? Y estas flechas van a ser las que impulsan el barco. También seguramente son muy importantes las personas, ¿no? Antes estábamos hablando de cómo intentamos involucrar a la gente, ya sea el alumnado, ya sean los compañeros, las compañeras. Bueno, pues para eso tenemos como unas camisetas y que entonces pondremos todo lo que sabemos o todo lo que se nos ocurre a la hora de trabajar con la gente y lo podemos poner pues por la cubierta del barco, ¿de acuerdo? Habrá cosas que tengan que ver con las decisiones, decisiones que a veces no son fáciles de tomar o sobre todo que nos generan bastantes dudas. Bueno, las decisiones que tenéis claras, veis estos que tienen así como un agujerito, las vamos a poner, si os apetece, por la zona del timón. Bueno, y las decisiones que no tenéis tan claras, tenemos por aquí una brújula que no se orienta muy bien, las vamos a colocar por donde la brújula, ¿vale? Seguramente hay cosas que lleváis tiempo pensando, tanto antes de empezar con la educación financiera como ahora que ya estáis metidas, metidos. Esas ideas, ¿no? Esas nubes que nos surgen, las vamos a poner, pues eso, con las nubes, ¿no? Vamos a intentar colocar nuestras nubes, ¿de acuerdo? Y luego tenemos toda una serie de obstáculos que nos vamos a encontrar en el camino, que sabemos que están ahí y que habrá veces que tengamos claro el cómo los sorteamos, pero habrá otras veces que no. Lo importante ahora, al menos, es identificar los obstáculos que sabemos, ¿no? Tenemos nuestro iceberg, tenemos, seguramente podríamos poner aquí monstruos marinos y lo que quisierais. Bueno, pues obstáculos, dificultades o lo que sea que encontramos en el camino, lo podemos poner por aquí. Y tenemos estos posis que son como más grandes para que podamos escribir. ¿Qué más? Que no se me olvide. Si tenéis claro algo hacia donde hay que apuntar en la asignatura, en el trabajo que estáis haciendo, si tenéis claro ese objetivo que os parece imprescindible, tenemos estos otros bocadillos y los vamos a poner en la proa, ¿no? Donde estaría ahí la persona que va en el barco dirigiendo un poco, además de lo del timón, ¿vale? Entonces lo que os invito es a que nos levantemos y que cojamos posis y vayamos llenando el panel de ideas y que luego las compartamos. Si además a alguien le apetece comentar alguna experiencia, alguna experiencia que conoce, pues cogemos también algún posis de los grandes y lo ponemos por esa especie de territorio por explorar. Entonces todas las vivencias de exploradores, exploradoras anteriores que nos podáis sumar van a ser bienvenidas. ¿De acuerdo? ¿Os apetece? ¿Sí? Pues venga, todo el mundo arriba. Bien, pues mientras que vais terminando de rellenar vuestros posis sin mayor prisa, si os parece, lo que vamos a hacer ahora en cuanto que hayáis terminado y los hayamos colocado es ir hablando de cada uno de esos bloques, ¿no? Para que no perdamos el hilo. Yo voy a intentar, bueno, voy a ir leyendo y aquellas personas que lea su posis y que les apetezca hacer un añadido o una explicación o si por lo que ha puesto necesitamos alguna aclaración, pues entramos en ese diálogo. Es importante que eso, que entremos en un diálogo, que no sea meramente una lectura de las notas que habéis puesto, ¿vale? Y lo que sí que iré es intentando pasar de bloque a bloque para que nos dé tiempo a todo. Nos interesa mucho, y al final dejamos un espacio, que nos podáis contar, ¿vale? Que nos podáis contar esas experiencias. Ahora mismo estamos viendo qué es lo que opináis, qué cosas os ocurren, haciendo toda esa caracterización de esta asignatura, de este bloque temático, de esto que estáis trabajando, porque necesitamos compartir, ¿de acuerdo? Pero luego también necesitamos llegar a conclusiones, ¿de acuerdo? Vale, ¿os parece? ¿Nos ponemos? Venga, tenemos un montón de cosillas. Por un lado tenemos toda la parte de motivaciones. ¿Os parece que empecemos con las cosas que nos mueven, que nos hacen estar en esto? Tú tranquila, tú ponlo sin mayor problema. Vale, por un lado tenemos aquí que algo de lo que nos motiva es aprender en grupo, empoderarnos, vencer falsas creencias. ¿Cómo lo veis? ¿Es algo que puede llevarnos a empujar todo este trabajo? ¿Por qué es importante el empoderamiento? ¿Por qué? Porque si no nos das un paso adelante. Porque si no nos das un paso adelante. Lamentablemente, no sé, la persona emprendedora tiene que creer en sí misma, saber cuáles son sus fortalezas para compartirlas al grupo con el que estoy trabajando, porque en el momento va a trabajar en grupo. Entonces, no sé, yo creo que en primer lugar es ver cuál es tu fuerte, ¿no? ¿Qué tienes tú dentro que pueden beneficiar a los demás y que te pueden ayudar? Claro. Es muy difícil emprender... La autoestima también, ¿no? La autoestima, el autoimagen, el reconocerse, el hacer todo ese tipo de cosas que nos llevan a decidir que queremos hacer algo porque tiene sentido que lo hagamos, porque somos capaces, ¿no? Porque ahí estamos, ¿no? ¿Bien? Entonces, es importante ese empoderamiento y que nos va a ayudar muchas veces a vencer esas falsas creencias de que no podemos, de que somos insignificantes, de que somos una gota en el océano, etcétera, etcétera. Bien, tenemos por aquí compartir conocimientos. ¿Trabajáis desde ese planteamiento colaborativo de compartir conocimientos? Porque si todo es expositivo, difícilmente van a tener ganas de estar en esa historia. Dice, mi ilusión, mi preparación personal, formar a mis alumnos para la vida laboral. ¿La persona que lo ha escrito nos puede explicar por qué es esa su ilusión? Hombre, yo creo que es lo que me está motivando a crear o trabajar en el proyecto que tengo, ¿no? Mi propia ilusión, mi formación y lo que me mueve es dotar a mis alumnos en un futuro digno, posible formarles para su futuro vida laboral. Es lo que me mueve a mí. En esa unión, en ese viaje doble, de yo aprendo y tú aprendes, aprendemos. Donde el proceso es un proceso de enseñanza y de aprendizaje mutua. Vamos hacia una sociedad más justa, o por lo menos debemos ir. ¿Sí? ¿Este trabajo que estáis haciendo haría una sociedad más justa? ¿Por qué más o menos que otras temáticas? ¿Por qué esta temática, esta asignatura? Porque el dinero es el primer productor mundial de injusticias. Entonces, realmente, trabajar desde la educación, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los límites del dinero? ¿Deben? ¿Deben? Yo creo que para mí sí sería la motivación para trabajar en esta asignatura. Preparar para una sociedad mejor. Hubo un momento en el que hacía falta aprender a leer para poder saber lo que firmabas. Ahora hacen falta más cosas, ¿no? Con referencia, con lo que dice la compañera, yo les quería comentar que una cosa importante que los chicos tienen que ver es que el dinero no ocasiona nada, que es el empleo del dinero, ¿no? El dinero no tiene capacidad, ¿no? Aunque resulte una cosa obvia, pero el lenguaje nos lleva muchas veces a confundir las cosas, como si el dinero... Yo tengo un amigo que trabaja en la banca, que también da charlas por ahí, y las inicia con algo que... Muy curioso, ¿no? Y es que la avaricia está muy extendida, ¿no? La actitud del capitalista es una actitud que bien la puede tener uno con recursos que sin recursos, ¿no? Entonces, que el dinero quiere decir que no es el que genera como una especie de proyección que uno hace sobre el objeto, de que el objeto tiene cualidades, ¿no? Como animarlo, ¿no? Porque no lo tiene. La avaricia, por ejemplo, lo comentaba con este compañero en el inicio de sus charlas diciendo que en sus múltiples años que tiene de haber trabajado en la banca, nadie, nadie le ha dicho, siempre le reclamaban que él bajara las comisiones de sus ahorros o que les dieran más intereses, pero ninguno le preguntaba a dónde va a parar el dinero, ¿no? Lo quiero decir con esto, que la avaricia está ahí en todas partes, pero es propia del individuo, no la que genere el propio individuo. En un sistema de trueque también habría avaricia, ¿no? Y que en este caso la moneda puede ser simplemente esa herramienta que a lo mejor la asociamos con esas injusticias, ¿no? Pero en cualquier caso sí estamos hablando de estar preparadas, preparados para evitar esas injusticias, ¿no? Sí, iría por ahí. Muy bien. Dice, me gusta mi trabajo, aprendo día a día, enseño con entusiasmo. ¿Os mola? Sí, ¿no? Es la base, es este flujo que empuja el barco. Es casi más un cómo que un qué, pero fundamental. Dice, ganas de aprender y de enseñar, que podemos movilizar emociones. ¿Es importante en vuestro trabajo, en este tipo de trabajo, la emoción? ¿Por qué? ¿Por qué es importante la emoción? Porque somos humanos, porque es el motor. Crea recuerdos también. Y porque estamos hablando de la vida, ¿no? Continuamente de la vida, ¿no? Y la vida son, eso, somos humanos, son emociones. Venga, muy bien. Dice, evitar otra crisis por ignorancia, crisis inducida. Muy relacionado con lo que veíamos antes. ¿Creéis que se podría evitar una crisis si la gente estuviera más formada? ¿Sí? ¿Sabéis que los economistas no dicen eso? ¿Sabéis que los economistas hablan de ciclo, sabéis? Sí. Yo pienso que la crisis, aparte de que lo he leído, no es un entrenamiento original mío, la han creado los entes financieros, realmente. Entonces, eso no depende de nosotros, que somos simple granito de arena en la playa. Entonces, nosotros no tenemos capacidad de decisión. O por lo menos estamos engañados pensando que no la tenemos. Entonces, yo creo que la educación para el consumidor es la que nos puede hacer darle la vuelta a eso. Vale, yo sobre todo lo decía por esta línea, porque a veces nos echamos a la espalda un montón de cosas, ¿no? Y simplemente hay que tener cuidado. Evidentemente, la educación implica prepararse para, ¿no? Una buena parte de la educación tiene que ver con prepararse para, ¿no? Prepararse continuamente para. Y entonces, evidentemente no será lo mismo una crisis cíclica si estamos preparadas, que si no lo estamos. Pero, que sepamos hasta dónde, hasta qué peso podemos soportar. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Dice que es importante no aburrirse, no aburrirte. Iniciativa personal, primero creérselo como profesor, sobre todo en primaria. ¿Es importante que sepamos lo que hacemos y que creamos en lo que hacemos? Sí, ¿no? Importante no, es fundamental. Si es que los niños no aprenden, ¿no? Hacen lo que ven, ¿no? Lo habéis estado diciendo mucho a lo largo de la mañana, ¿no? Los chicos, las chicas aprenden lo que ven. Dice, fomentar los programas educativos alternativos. Esto sería algo que a lo mejor es una decisión que hay que tomar, pero que tiene que ver también con esas ilusiones, ¿no? El fomentar cosas distintas que nos pueden llevar a donde no estamos llegando, ¿no? Dice, apoyo de los equipos directivos. ¿Necesitáis el apoyo de los equipos directivos para que esto funcione? No se te digo porque lo he puesto yo, porque yo lo veo más allá de esta materia. Entonces, esto tiene que salir, no hay punto de vista, la mente yo soy director, ¿no? Yo creo que va más allá de lo que la materia ha sido. Entonces, yo creo que ese apoyo es fundamental. Si quieres sacar algo más del centro del aula, por la experiencia general que tengo, veo que eso cuesta. Y entonces necesitan un refuerzo especial. Sí, más el refuerzo. Así que a veces, tal uno dirá que es la palmadita detrás de la espalda. El reconocimiento, ese refuerzo, ¿no? Es un refuerzo complicado. Y algún día tendría que ponerse también el apoyo económico a un proyecto determinado. Por eso lo he puesto. Muy bien, tiene que haber cosas que nos ayuden a seguir creyéndonoslo, no solamente a entrar con ilusión al aula, sino a intentar cosas, ¿no? Que yo creo que la ilusión hay que tener más, si no, ya es difícil. Genial. Más cosas, dice aprendizaje útil. Sí, porque el aprendizaje inútil. Yo estaba trabajando una vez en un sitio y recuerdo que unos compañeros de departamento sacaron una guía útil para... Nos quedábamos todos así, ¿no? Imagínate que sacas una guía inútil, ¿no? Sé lo que estáis queriendo decir, pero no, el uso de las palabras. Vale. Dice comprensión y control de la realidad. ¿Quién ha puesto esto? ¿Alguien que nos lo quiera contar? Dale. A mí me da la sensación que los chavales, de alguna manera, a veces tienen la falsa ilusión de que controlan la realidad porque tienen, como tú decías, un móvil, o porque tienen unos medios cómodos de vivencia a su alrededor, y en definitiva les falta conocer realmente la realidad tal y como funciona. Es decir, es una cosa que hemos hablado aquí esta mañana. Con lo cual, el hecho de que aprendan más elementos o tengan más claves de cómo es la realidad real, auténtica, que también incluye el dinero, el manejo de las situaciones, lo que significa su uso, me parece que es fundamental. Vale, estupendo. Voy un poquito más rápido que si no se nos va, ¿vale? Bueno, habla por aquí de tener ayuda, de formar parte de la vida de los futuros ciudadanos, de enseñarles cosas nuevas y de aprender de ellos y de ellas. ¿Bien? ¿Nos hacemos entonces un poco la idea de lo que nos motiva? Eso está claro, ¿no? ¿Lo compartimos? ¿Sí? Venga, genial. Cosas que tienen que ver con las decisiones. Pocas decisiones, ¿eh? Habéis puesto en el timón. Ahí hemos encontrado una limitación. Dice, el uso de la tecnología dentro del aula como aliado de la docencia. ¿Lo usáis? ¿Usáis la tecnología? No, perdón, no es que hay otra, pero... Están en las dudas, sí, 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 no, aquí... Pero en la acera y en el timón. Vale, ah, vale, vale. Entonces, bueno, ahora cuando salte las leemos. Entonces, no te preocupes. Dice, el uso de la tecnología dentro del aula como aliado de la docencia. ¿Usáis la tecnología? ¿Por qué hay que relacionar la tecnología con todo lo que tiene que ver con la educación financiera? No, hombre, porque tratamos con gente joven y la gente joven está muy unida a tecnología y la tecnología va avanzando a pasar bien, va. O sea, que en parte la tecnología, al ser una característica más de la gente con la que trabajamos, la tenemos que incluir. Pero además es útil para lo que hacemos. Hombre, yo no creo que sea útil, yo creo que es esencial, porque si los alumnos tienen un móvil que les retardea el WhatsApp continuamente, como habíamos estado hablando antes, vamos a hacer que ese dispositivo sirva para el aprendizaje, porque yo creo que puede ser un aliado bastante bien encarado. O sea, que nos puede dar opción, eso es por donde voy. Muchas veces en el aula trabajamos con el móvil, porque es una tecnología que es intrínseca a los jóvenes, a las jóvenes. ¿Se llama la sumotivación? Sí, 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 y eso está muy bien. El saber cómo son nuestros destinatarios y utilizar eso está muy bien. Pero, ¿habéis incorporado desde lo propio que la tecnología os sirve? En la práctica, sí. Y para algo más que para atraer la atención del alumnado, quiero decir, trabajar con la geolocalización, trabajar con sistemas de reputación, trabajar con sistemas de captación de votación rápida, por ejemplo, cosas así, son cosas que son muy útiles y que pueden ayudaros realmente a hacer vuestro trabajo incorporándolo a todo lo que tiene que ver con la educación financiera. Y también, por ejemplo, para fomentar a otros. Nosotros hemos hecho una campaña de recogida de móviles obsoletos, que los móviles obsoletos tienen dentro, con que puedan conectarse a un wifi, se ahorra comprar un ala, un diccionario, una brújula, una calculadora, un termómetro, y todas estas piezas antes eran unas máquinas que había que comprar. Y que, aparte de suponer un gasto, suponían también, pues, un almacenamiento, un montón de cosas. Simplemente quería hacer esa relación, ¿no? Para que abramos perspectivas. Vamos a estas cosas que nos daban dudas, ¿no? Abordar esto como una dinámica de centro. Es decir, ¿como algo que puede dinamizar el centro, os referís? ¿Como algo que puede darle más vida? ¿Cómo involucrarnos...? Sí, yo. Me refería a hacer tal ejercicio que ha dicho Tomás. Muy bien. Esto es un trabajo que debe formar parte de la dinámica de trabajo de un centro completo, y no de un aula. Vale, y nos la llevamos a una decisión que hay que tomar. Y luego decíamos el cómo involucramos a los padres, como pregunta, y si seguimos adelante o reculamos, sin decisión, de hacia dónde vamos, dando importancia a que los alumnos se cuestionen decisiones difíciles, familiares. Entonces, vamos a relacionar ahí. ¿Cómo involucramos a padres y madres en esta historia? ¿Cómo involucramos a los alumnos se cuestionen en contexto a los chavales que provoquen la intervención de los padres? En situaciones en las que no les son ajenas. Ellos son individuos, pero también forman parte de un colectivo, pensando en eso en la vida. Aprendizaje significativo. Total y constructivo. Es que lo de la comunidad aprendizaje es un compañero y yo voy mucho por ahí. Y además, habéis estado hablando antes del vídeo de Ramón Flecha. Estupendo, pues. Cosas de dónde tirar, ¿no? Y luego el tema ese, ¿no? ¿De reculamos? ¿Nos volvemos a puerto? ¿Sí o no? Si es necesario, sí. No podemos ni nos dejan. No podemos ni nos dejan. Pero ¿y si os dejasen? ¿Recularíais? A veces sí. Yo creo que es necesario, ¿no? Si la experiencia nos va bien encaminada y veces... Sí, pero no me refiero tanto a lo concreto, es decir, he iniciado una experiencia que tengo que retroalimentar, sino este camino que habéis empezado de la educación financiera, o iba por ahí el... Iba por ahí, ¿no? Es decir, ¿tiene o no tiene sentido? Bueno, pues esa la vamos a dejar en el aire porque creo que es lo que estáis trabajando, ¿no? El buscarle el sentido. Vale. Más cosas. Cosas que tienen que ver con las personas. A ver si estamos de acuerdo. Hay que trabajar con las familias. Necesitamos que haya cierto reconocimiento. Hay que trabajar con alumnos, con compañeros, los buenos y los no tan buenos. Padres, agentes sociales. Compartir, creatividad, buen clima, hacer grupo. Cuento con un compañero competente. Compartir experiencias de familiares. La televisión. Casi nada es posible sin una sociedad educadora. Hablabais antes, ¿no? De Marina, ¿no? Y el tema de la tribu. Vale. Ser inspirador como profesor. Dar ejemplo con la conducta. Mis alumnos, dirección, compañeros, autoaprendizaje, valoración alumno. Da la sensación de que tenéis bien claro que en esto o estamos todos y todas o es difícil, ¿no? Como con casi todo. Lo que pasa es que en algo que, aunque ya se lleva tiempo, no deja de estar en el principio del camino, como que queremos más, ¿no? En otras cosas, a veces hemos claudicado en el que esté el resto de la gente, ¿no? En matemáticas, en lengua, ¿no? ¿En esto lo tenéis claro? Pues que no lleguemos a lo de matemáticas, a lo de lengua, ¿eh? ¿Vale? Objetivos. ¿No? Cosas a conseguir. Dar ejemplo, voy a enseñar, comprometer, fomento de iniciativas, la solidaridad, la ética. Alumnos del centro pone, educar en valores y consumir responsablemente, trabajo en equipo. La educación es algo que afecta a todos y no solo al colegio. Conocimiento de uno mismo, capacidades, debilidades, reconocimiento periódico. ¿Son cosas a conseguir? ¿Alguien quiere ahondar? Yo les reconoce, yo que quería explicar que es que a veces nosotros no hay que eso sea donde nos pasa, porque yo no soy quien soy, ni tampoco a dónde quiero llegar, no sé si me da la tiempo averiguarlo. Muchas veces parece que tú das por hecho tus debilidades y tus fortalezas. Nunca más ha pasado que un día miráis el espejo y aparte de que veáis ventan y nunca más, si tú ibas por aquí no era por donde yo quería. Se me parece que es un ejercicio de autoevaluación que tanto programamos, pero hacia el alumnado. Y yo no sé si a vosotros mismos hablamos, porque de veces que también tenemos que, si tú quieres potenciar tu capacidad para mezclar el emprendimiento, humildemente me parece que no es tanto enseñar a saber hacer, sino a saber ser. Y que no creo que sea ni siquiera un área que podamos ver desde fuera, sino que es una actitud en la que se implica todo. Me da igual que lo enseñe desde el lengua, matemáticas desde cocina, que personalmente me lo trae el fresco, el sentido de donde le venga y el leo a ti. Entonces, para eso te tienes que conocer y saber hacia dónde quieres tirar y cómo tienes que evolucionar. Porque al menos quieres montar una empresa de actividades físicas deportivas y resulta que no, no sé. Pero eso todavía no es lo que queremos desde el año, ¿no? Yo también lo sé, pero tú no has a la vida igual. Porque tú ya es como morbo, oye. Antes que hablábamos de la autoimagen, ahora que hablamos del autorreconocimiento, y hay una técnica que uso con los chavales, que es que les llevo, o los alumnos, les llevo una caja de madera y dentro llevo un espejo. Y entonces lo que planteo es que dentro de esa caja está lo más importante del mundo. Y les dejo verlo por un ratito. No se lo doy, porque es mío, pero se lo dejo ver. Entonces, pensad en ese tipo de cosas, que son muy, muy, muy interesantes. Entonces, parece que sí que tenéis más o menos claro, creo que de una forma bastante compartida, el hacia dónde hay que ir. Y luego hay aquí un montón de obstáculos. Los planteamos e intentamos dejar un poquito para que nos cuenten alguna de esas experiencias. Nos hablan, nos decís, nos decimos que una de las cosas que nos encontramos en el camino como limitación o como obstáculo es el uso de las metodologías, las clases más dinámicas. Es decir, a veces seguramente tendréis dificultades para dinamizar. El claustro muestra cansancio, desmotivación, falta de creer en la función, me imagino que en el funcionariado se refiere. Falta de conocimiento de su utilidad, de emprendimiento. La burocracia en muchas ocasiones es árida, ininteligible y absurda. No sirve para nada en parte de los casos. La ligereza con la que se toma la educación, la escasa importancia que se le da. Son obstáculos, ¿verdad? Muy habituales. El escaso respeto. ¿Perdón? Y el escaso respeto. El escaso respeto, que muchas veces nos mostramos. El consumismo en la sociedad en general, ese entorno, ¿no? La falta de apoyo del equipo directivo, fijaos que antes hablábamos de la necesidad, entre otras cosas porque claramente es un obstáculo. Dificultades, dinámicas familiares, la agresividad de la sociedad de consumo, el inmovilismo de alguna de las personas que componen la comunidad educativa, la falta de tiempo para implementar temáticas, el amor del dinero o al dinero, los medios de comunicación, la motivación de los alumnos... Todos esos son obstáculos que nos encontramos normalmente en general, ¿no? Entonces, ahí nos faltan las ideas. Voy rápido con las ideas y pasamos a eso. Dice colaboración con los padres. Hay que colaborar con los padres. Experiencias conjuntas, padres e hijos. Muy relacionado. ¿De qué va a servir que solo se dé a unos pocos? Que solo se trabaje esto con una parte. Involucrar al equipo directivo, cómo organizar una excursión, la sociedad en general no da ejemplo, incluir la perspectiva de género, respeto mutuo, alumnos, alumnas... O sea, entre alumnos y entre el alumnado y el profesorado. ¿Trabajáis esas cosas? ¿O son esas ideas que queréis poner encima de la mesa para trabajar? Ahí, por ahí va. Entonces, lo que os preguntaba... ¿Hasta aquí tenemos una buena foto de lo que estáis abordando? ¿Os sentís representadas? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues a esto habrá que echarle una foto para tenerlo como chuleta, ¿no? No me refiero a que saquéis la foto, sino que la memoricéis. Es decir, tendréis que llevar la chuleta en el bolsillo, porque puede ser una buena bitácora, ¿no? Un buen cuaderno para, a partir de ahí, marcar ese itinerario. Y luego tenemos por aquí como cuatro experiencias. Pues, ¿os apetece, las personas que lo habéis escrito, dedicarnos dos minutillos a contárnosla? Venga, ¿quiénes son? Pues, por aquí... Pues, si no os importa salir, salís los tres. Una ovación para estas tres, cuatro personas que salen. Genial, genial, porque no siempre es fácil salir, ¿no? Venga, ¿a quién nos apetece empezar? Venga, genial. Bueno, yo vengo de un centro de educación especial de Motril, un centro que atiende a muchachos discapacitados desde los tres años hasta los 21. Concretamente doy clase, soy el apoyo a una transición a la vida adulta. La transición a la vida adulta está compuesta por dos profesionales, en este caso un capitero, y yo que soy el profesional, el maestro de apoyo, ¿no? Entonces, hace tres años, este es nuestro tercer año, que hemos creado una empresa educativa, a raíz de tener un taller de carpintería. Entonces, hemos creado una empresa que se llama Carping Class, que se dedica a la elaboración de material escolar y otros artículos de madera, con la intención de enseñar a nuestros alumnos a generar una empresa y a crearla y a generarla. Vender los artículos en el mercado y obtener los beneficios. ¿Con el objetivo de qué? ¿Puede parecer que puede ser puramente económico? Pues no, el objetivo es todo contable, ¿no? Adquirir unos valores emprendedores, unos valores en los muchachos que son mucho más importantes que el puro dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hemos creado? Pues hemos creado nuestros estatutos, el logotipo... Aquí tenéis... Lo pasamos en este año. Lo que hemos hecho es... Ah, bueno, uno de los objetivos que hay en nuestro estatuto es que el 10% de las ganancias que ellos tienen, al cabo del año, se dona a una ONG, en concepto de impuestos. Y el resto del dinero, pues, se hace una excursión, un viaje lúdico, recreativo, para que ellos eligen. Ahí están representadas todas las funciones. Y entonces lo que hemos creado este año es con otro centro que estamos en otra provincia andaluza, concretamente en Algeciras. Que no se me nota por el acento, yo sé que... Entonces lo que hemos creado... Ellos han creado también una empresa, una cooperativa en su centro, que van a ser los apoyos logísticos, como así lo podríamos decir, ¿no? Va a ser el apoyo logístico a nuestra cooperativa. ¿Qué objetivo tenemos? Pues, en un futuro, empezar a funcionar y crear una empresa o una cooperativa conjunta, ¿no? Ellos pueden explicar qué es lo que nos está aportando a nosotros. A partir de un dolor de cabeza y desesperación... Pues, bueno, pues... Ah, ella es Ana. Santi. Nosotros nos conocemos a la Sion Magistral, esto es una de las grandes cosas que ofrece a Sion Magistral, que es conocer a la gente en Cine. La experiencia que tenemos por parte del centro era... Bueno, por mi parte era... Yo venía de trabajar durante dos o tres años en la empresa desde el punto de vista de cooperativa, pero siempre en emprendimiento social. Nosotros... Mi anterior experiencia era la creación de una empresa que producía valores educativos. Hicimos una analogía durante tres años de una estructura tecnológica basada en aprendizaje por proyectos, con una dinámica, intentamos, que bastante aseptiva desde el punto de vista motivador. Y lo que hacíamos era una analogía absoluta del proceso de una empresa normal y ordinaria, mecanismo de producción, con todos los departamentos, pero lo que se producía eran valores educativos. Entonces nosotros entendíamos que la emprendeduría no era un fin, era un ser, no era llegar a... Bueno, pues a partir de esa idea, este año, con la idea, la cooperativa que ellos tenían montada, pensábamos que podíamos unirnos y de ahí sacar, pues, avanzar un poquito más. Una de las cosas positivas que te aporta lo de poder trabajar en formación en redes, que te puedes compaginar, coordinarte y trabajar con gente que está a un montón de kilómetros. Con la cooperativa magnífica que montaron Luis, Térez, Santi y Descartes y Clás, vimos que ya había una estructura creada, que era una mini empresa, que el fin no era crematístico, evidentemente, sino iba mucho más allá, antes de mejorar la autonomía y la inserción laboral de estos tipos de chicos, pues nosotros pensábamos que podíamos aportar, que era lo que estábamos trabajando hasta ahora, la estructura curricular, desde la estructura curricular a lo árido, académico, con un marco normativo tremendo y de un peso específico grande, reconvertirlo en los mecanismos de esas fábricas que producían valores. Yo cuando siempre hago educación en valores, siempre pienso en el valor de la educación. Tampoco antes la emprendibilidad, cuando yo era pequeña, era buscarse la vida. Vamos menos. Ahora cuando le añades un montón de adjetivos, es así, un montón de adjetivos de valores y tal, al final era lo que nos transmitía nuestro padre, la necesidad, el valor de la educación. Con esa intención, pues viendo lo que tenían hecho esta gente de una manera maravillosa y que ya era toda la parte de producción, pues mis compañeros y yo, pues en el centro, estamos creando estrategias y tareas de trabajo en todos los ámbitos académicos reconocibles, lengua, matemáticas, inglés, pero siempre con una transversalidad absoluta, que la emprendeduría, pero no como asignatura, sino como actitud. Y estamos intentando aprender todo lo que podamos de ella. Y por la mente. Un aplauso, ¿no? No os vayáis muy lejos porque ahora vamos a, por si alguien nos quiere preguntar algo, que va por aquí, si nos importa. ¿Quién quiere...? Yo mismo. Mi nombre es Paloma, vivo del mismo centro que Antonio, del director Gracias por Tomás Aida Liente, del que es director también Tomás. Y pues gracias al apoyo que hemos recibido de él, pues del centro en general, lo que tenemos es que ahora son unas empresas simuladas. Somos un centro de formación profesional y por tanto la primera razón es el ámbito de los conocimientos que ellos profesionalmente vayan a desempeñar. No obstante, esta simulación, pues también nos permite trabajar otros aspectos que yo creo que son hoy principalmente los que os quiero transmitir aquí. Insisto, independientemente de cómo se trabajan, pues atención al cliente, conocimiento de facturación y cómo poner en la práctica todo aquello que han visto en otros módulos. Pero lo que hoy yo os quiero transmitir es que esa herramienta que tenemos a través de esa empresa simulada, pues nos sirve para trabajar también en otros aspectos. Alguno ha aparecido a través de los dos que hemos puesto, pues por ejemplo yo he puesto el del respeto a alumnos, alumnos, alumno-profesor, pero esto lo trasladamos sobre todo lo que sería luego el mundo de la empresa, por ejemplo, ¿no? Ellos saben que tienen unos jefes o que van a tener compañeros al mismo nivel y a veces entre ellos en la clase se relacionan de una forma muy diferente a lo que debería ser en la realidad profesional, ¿no? Entonces esto nos sirve de herramienta para que vean que también en la escuela, también en el instituto, tienen que dirigirse así, que ellos creen que es distinto y que en un ámbito se pueden comportar de unas formas y en otro ámbito, pues es de otra forma completamente diferente a que valoren el trabajo, el trabajo en equipo, fundamental, ¿no? Que lo que yo haga, si lo hago en fecha o en plazo o lo hago bien hecho, va a repercutir en el trabajo que va a hacer, pues al que le va a llegar ese documento, ¿no? Entonces esos aspectos de actitudes, habilidades, es un poco lo que más se puede destacar en este sentido. Entonces, que el entorno en el que están trabajando se lo encuentren en un orden determinado para que si detrás de él viene otra persona buscando un documento tenga facilidad para encontrarlo. También les pedimos al principio de, bueno, trabajamos en rotaciones, tenemos varios puestos de trabajo, identificados en la empresa y van rotando. Entonces al principio de cada uno de los puestos marcamos una serie de objetivos y al final, pues ellos evalúan si sus objetivos se han conseguido, qué dificultades han encontrado, cómo se puede ir mejorando. Entonces ahí vamos introduciendo también en que ellos vayan autoevaluando su trabajo, que no dependan de si el profesor les dice que está bien o no, sino que ellos también sean conscientes de lo que van haciendo. Y que no es hacer por hacer y ya está, no, pues tengo que hacer 20 facturas, pues hago las 20, me da igual cómo las haga. No, tienen que saber que es mejor igual hacer 10, pero que sean conscientes de cómo están haciendo ese trabajo, que es lo que les va a llegar a aprender de sus errores. Si hacen y hacen, 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 pero no son conscientes de dónde ven las dificultades, pues lógicamente ese aprendizaje que buscamos que sea propio, pues no se va a conseguir. Entonces es otra de las cosas con las que también estamos trabajando. Y por último, pues bueno, también más relacionado con lo que estamos trabajando hoy, el tema de los recursos, que son limitados, ellos van a un centro público y bueno, pues el centro tiene que reorganizar los recursos que tiene. Y ha valorado que las empresas simuladas les van a aportar mucho a los alumnos y el centro está colaborando con ello, pues que vean que esos recursos se podrían utilizar en otros sitios y ellos no nos aprovechan son recursos, digamos, que se desperdician. A el mismo papel, a la reutilización, pues si me he equivocado, pues lo dejo para sucio, para cuando tengo que hacer cuentas, lo que sea. Entonces también intentamos que vean la escasez de recursos y cómo se pueden, digamos, sacar más provecho de ellos cuando uno realmente es consciente de eso y lo valora. Y básicamente, pues, un poco lo que os quería comentar. Muchas gracias. Yo voy a ser muy breve porque no quiero robar tiempo. Yo no soy Isaac, de Pau Education, luego tenemos el turno después de comer y podremos explicar cómo a través del proyecto Valores de Futuro, pues han desarrollado prácticas en relación a la educación financiera muy positivas. Así que si mejor lo dejamos como lo vamos a hablar de eso y lo vamos a ver. Bueno, pues, te lo agradezco, Pau. Pues nada, simplemente por acabar. Yo no sé si tenéis alguna pregunta que hacer, pero como sí que es verdad que nos hemos ido de tiempo, a lo mejor, como vais a compartir espacios, pues ya sabéis quiénes son, que las tenéis ahí bien localizadas, bien localizados, para que les podáis preguntar. Insisto, hemos hecho una foto de lo que tenemos, de lo que estamos haciendo y de lo que está por conseguir. Sería interesante que la memorizaseis y que la guardaseis en el bolsillo para cuando la necesitéis. Muchas gracias por haberme aguantado y hasta otra.